Muy buenos días, muchas gracias por venir a esta actividad, esta actividad hace parte de las actividades de formación del eje de orientación educativa de la licenciatura en psicología y pedagogía de nuestra universidad, también tenemos asistentes invitados del nuevo programa de pedagogía recientemente abierto en la universidad. Hoy es nuestro quinto coloquio pero es una, podríamos decir que es una sesión digamos especial, tenemos a dos profesores con una amplia trayectoria en el campo de la psicología educativa, hemos titulado este coloquio Psicología y Educación, Experiencias e Investigación y Trabajo en Colombia y el propósito es mostrarles a los que están estudiando carreras afines a la educación que los psicólogos hacen trabajos entre comillas distintos a los que en educación se piensa que hacen, de alguna manera en muchas facultades de educación se cristalizó la idea que la psicología era igual al pensamiento conductual y a estrategias de intervención donde no había lugar para la problematización de la cultura, de la escuela, etc. Entonces tenemos a mi derecha les presento al profesor José Gregorio Rodríguez, profesor del departamento de psicología de la Universidad Nacional de Colombia, profesor emérito de la universidad, fundador y miembro del programa para el fortalecimiento de la capacidad científica en educación, es un programa que llevaba, fundado más o menos en los años 90, cuya apuesta principal fue la relación entre la escuela y la universidad, el profesor José Gregorio nos va a presentar algunas ideas de toda esa experiencia de trabajo, fue un programa donde yo tuve la suerte también de formarme y pues muchas de las ideas que ahora trato de desarrollar aquí tuvieron su génesis en ese programa. Y también a mi izquierda tenemos al profesor Felipe Rojas Moncrief, también fue profesor de la Pontificia Universidad Javeriana en la Facultad de Psicología, recientemente recibió la Cruz de Oro de la Pontificia Universidad Javeriana, la máxima distinción que la universidad entrega a sus profesores y él fue coordinador del Centro de Estudios de la Federación Colombiana de Educación, FECODE, en la década de los 80-90 y precisamente él nos va a hablar sobre esa experiencia. Así que pues muchas gracias profesor José Gregorio, muchas gracias profesor Felipe por venir aquí a la Universidad Pedagógica, la educadora de educadores, cada uno va a presentar sus ideas durante 30 minutos, después hacemos unos comentarios, un par de preguntas y finalizamos el coloquio. Nuevamente muchas gracias por la asistencia y pues le damos la palabra al profesor José Gregorio Rodríguez. Gracias Oscar, buenos días. Es una alegría y un honor estar aquí, no, pocas veces tenemos la oportunidad de pisar las aulas de la Universidad Pedagógica, he estado más veces en la Pedagógica de México que en esta, debo confesarlo, ¿no es cierto? Igual, van a reírse ustedes porque no soy psicólogo, soy profesor en el Departamento de Psicología por accidente y como diríamos, porque me adoptaron, adoptaron a un hijo natural pues, ¿no? Que llega ya ahí, en fin. A Oscar, cuando era chiquito, ¿no? Sí, terminando su carrera de pregrado, por ahí se topó una materia conmigo, ¿no es cierto? Y luego hizo prácticas y luego se fue a Flaxo, a ir a Buenos Aires y bueno, allá además lo quieren mucho la gente de Flaxo porque era un estudiante muy pilo. Sí, fue rico, son estas relaciones cálidas de cercanía que se urden cuando uno vive en la universidad. Bueno, brevemente, porque estoy en el Departamento de Psicología, ¿no? Yo entré a la Universidad Nacional después de que, yo soy javeriano también como profesor, no, el profesor es nacional y yo soy javeriano, ¿no? Es invertida la cosa, sí, yo soy javeriano en pregrado en educación, soy licenciado en educación y luego hice la maestría en investigación y tecnología educativa porque se asusten, ¿no es cierto? Entonces, nos enseñaron todos los reforzamientos operantes de Skinner y todas esas cosas muy interesantes, pero también era un programa muy valioso, fue quizá el programa más serio que yo he conocido en intención interdisciplinaria y en formación investigativa. Tuvimos a Hernando Gómez Buendía, era nuestro profesor de métodos, que es una lumbrera, un doctor en sociología, bueno, en fin, y eso nos formó bastante bien, pero la formación en pregrado fue maravillosa. En ese tiempo no teníamos el problema que ustedes tienen, que ustedes terminan y no encuentran trabajo, no, nosotros yo empecé en el 68, la carrera y en el 69 ya tenía trabajo y en el 72 ya trabajaba en un colegio de élite sin haberme graduado en Santa Francisca Romana, ¿no? Entonces, eso, y luego muy rápido, en el 75 ya era profesor universitario y en el 78 cuando terminé la maestría, hubo una… sin graduarme, ¿no? Hoy ni pensarlo. Hubo un concurso para metodología de la investigación, eso empezaba la moda, ¿no es cierto?, de investigar, investigar en la nacional, en enfermería. Y eso me llevó a incursionar por las ciencias de la salud, yo trabajé dos años ahí, después me pidieron al Manizales que me fuera, estuve, ayudé a crear una facultad de odontología otra vez la salud y desde ese tiempo fue como siete años que colaboré con la Organización Panamericana de la Salud en formación, sobre todo de, bueno, médicos, en fin, pero sobre todo de enfermeras y protocolos de formación de enfermeras. En esa época la enfermería empezaba a ser una profesión, hoy es una profesión con solidaridad y podríamos decir una disciplina en la medida que ya hay doctorados, todo eso. Cuando volví a Manizales en el 80, yo me fui al… perdón, en el 80, en el 88, pues llegué a participar en un programa que se pensaba crear de desarrollo de los profesores de la Universidad Nacional. La Nacional nunca ha sido una universidad, o sí, pero no es una universidad centrada en lo pedagógico, sino una universidad centrada en la ciencia, en el conocimiento en general. En esa época entró Antanas de vicerector y dijo yo no quiero nada de tecnología educativa, entonces yo ya no sabía ni qué hacer, pero ya la tecnología educativa se me había olvidado, creo un poco. y me ascribieron al Departamento de Psicología. Ellos me recibieron y desde 1988, o sea 31 años, llevo en el Departamento como un hijo adoptivo. Ha sido una experiencia muy enriquecedora porque lo primero que voy a plantear es esto del programa Red y sí voy a decir algunas palabras en torno a lo que como educador trabajamos con los psicólogos y digamos que esa parte de la formación de los psicólogos en el campo educativo como lo vivió Oscar. Lo primero que quisiera plantear es brevemente una semblanza de cómo ha sido el desarrollo de la formación de educadores y el desarrollo educativo en el país y en la Universidad Nacional. En 1933, muy reciente, digamos antes de crear el campus, la Universidad Nacional tiene dos fundaciones y una consolidación de campus. En 1824 más o menos Santander crea las tres universidades centrales, la de Caracas, la de Santa Fe, y la de Nueva Granada y la de Quito. Esas dos universidades, Quito y Caracas, las centrales, siguen, pero la nacional no pelechó por todas las peleas que tuvo este país que nunca supo que era, pero además quería ser la Gran Colombia, en fin, todo eso. Finalmente en la Constitución de los 63 de Río Negro, que fue una constitución laica, liberal, mazona, se planteó la necesidad de crear la Universidad de la Nación y en realidad no se crea sino se refunda, pero nosotros consideramos que nuestra fundación es en 1867 y la universidad era como es la UBA, la de Buenos Aires, que tiene edificios por toda la ciudad. Tal vez ustedes pueden reconocer un edificio que hay en el Parque de los Mártires al sur, que es bellísimo, donde tenemos, desafortunadamente, el centro de reclutamiento del ejército, ¿cierto? Allá fuimos a presentarnos para que nos dieran la tarjeta esta de la libreta militar, ahí fue la Facultad de Medicina y entonces uno empieza a ver dónde estaba la facultad. Otra que también es muy interesante es la Facultad de Ingeniería, ya estaba donde está hoy el Museo Militar, en la calle 10 con carrera 4ta y 5ta, creo que es, ¿no? Eso, así era la universidad y en la revolución en marcha, entre el 30 y el 46, que los liberales se toman nuevamente el poder, López Pomarejo decidió que había que crear un campus a la manera del campus moderno de las universidades americanas y fue por allá y miró y dijo, en este potrero quiero que se haga la universidad, fue un potrero muy lejos y con ayudas de arquitectos muy connotados se diseñó la universidad, es el primer campus pensado así, inclusive creo que el otro campus está antes que el campus de la Universidad Autónoma de México, que la Autónoma de México empieza a consolidarse como en el 29 o algo así, ¿no? Eso, entonces, o más tarde. Entonces, este campus, además si ustedes entran, lo ven, es un campus diseñado en torno a un búho, una figura de un búho que es el signo de la sabiduría mazónica y si algún día van a la universidad traten de entrar al auditorio de la Facultad de Derecho o entran a la Facultad de Derecho, los pisos son ajedrezados, blanco y negro, el auditorio tiene todas las dimensiones de un templo mazónico, ¿cierto? Y claro, uno empieza a entender el espíritu, cómo el espíritu liberal no católico reñía entonces y era un principio de las élites ilustradas en ese momento de hacer de esto un país laico, más moderno, urbano, burgués, industrial, todo ese tipo de cosas. Ahí empieza la nacional, pero antes de la consolidación del campus, que se consolida finalmente por los 40, se creó la facultad, en el 33 la Facultad de Ciencias de la Educación para Varones, ojo pues, todavía, no, ni soñar todavía la universidad que tenemos hoy con muchas mujeres dentro. En el 34 sí se crearon la Facultad para Mujeres adscritas a la Universidad Nacional y era con sede en el Instituto Pedagógico Nacional. Y en el 36 se fusionaron tanto la masculina, ¿no es cierto?, como la femenina, ¿cierto?, y dieron origen a la Escuela Normal Superior, que fue una de las escuelas más importantes de formación de intelectuales en este país, en la primera fase del siglo XX. Luego, hacia comienzos de la década de las 50, ya se acaba la normal porque había sido supremamente formativa, intelectualmente librepensadores, en el 46 vuelven a tomar el poder Ospina, ¿cierto?, en el 48, acuérdense que fue el bogotazo, pero estaban los conservadores y otra vez volvían a arrasar, ¿no?, todo lo que fuera el espíritu liberal, laico, no católico, ¿cierto?, a finales del siglo XIX, no, perdón, a finales del siglo XX todavía, 1800 y tanto, ya había sido creada la Universidad Nacional en el 67, pero como estaban los conservadores, hay una anécdota que le dio a una profesora, y es como una carta que le manda el Ministro de Educación al rector de la Universidad Nacional, pidiéndole la lista de los estudiantes que se habían confesado y habían comulgado, ¿no?, entonces uno dice esto que es, y el rector le contesta de la manera más elegante del mundo, excelentísimo señor Ministro, ¿no?, lamentablemente no puedo darle esa información porque para ello hubiera sido necesario que hubiéramos llamado a lista para la confesión y la comunión, ¿no?, entonces, claro, es alucinante cuando uno dice qué es lo que ha tenido que vivir la intelectualidad de un país como nuestro para tratar de pensar libremente, esos avatares los ha tenido que vivir, pues en los cuarenta y tanto se acaba la normal y se crea la Universidad Pedagógica y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, ¿cierto?, la pedagógica, esto era fundamentalmente la femenina y la de Tunja era fundamentalmente la masculina, pero bueno, en el Frente Nacional empieza a crearse muchas facultades de educación, eso no existía, era básicamente una propiedad del Estado, era un derecho y un deber del Estado formar a sus educadores, eso se fue dejando para que los formaran, a nosotros nos formaron en la Faberiana. En esa época se reabre luego la facultad, al crear nuevas facultades en el Frente Nacional, en el 59 se vuelve a abrir Facultad de Educación en la Nacional, sigue la Pedagógica y sigue la Pedagógica y Tecnológica de Tunja y ese departamento sigue hasta, perdón, esa facultad sigue hasta el 66 cuando era gran reforma de la Universidad Nacional, la Reforma Patiño, ¿cierto? Patiño lo que hace es pensar si uno… él venía de Yale, ¿cierto?, y piensa una universidad más orientada hacia lo que se llama la Universidad Humboldtiana, que fuera una universidad de investigación y no una universidad napoleónica que sea la universidad formadora de profesionales. En ese concepto, él lo que hace es reordenar la universidad porque el eje de la universidad norteamericana no es la facultad, sino el departamento. Entonces, organiza de 31 facultades que tenía Bogotá a 11 facultades y la facultad de educación se vuelve departamento de educación. Eso funciona así hasta 1977 cuando se cambia de departamento de educación a departamento de pedagogía, ¿cierto?, porque ya había una discusión que debe ser muy frecuente acá, la diferencia entre la pedagogía y las ciencias de la educación. Evidentemente en la Nacional siempre ha habido una tendencia por las ciencias de la educación, la economía de la educación, la sociología de la educación, la psicología de la educación. O sea, la educación es un campo que pueda ser abordado desde diferentes disciplinas. Y a todo eso se le llama el conjunto de ciencias de la educación, incluida la pedagogía. Ustedes son más, pues lo que yo había oído, mucho más de la corriente de la pedagogía como disciplina y como estatuto formador de ustedes. En ese momento, luego, ya empieza la crisis de ese departamento, no producía mayor cosa y en 1987, en la primera rectoría de Marco Palacios, se cierra el departamento de pedagogía. Quedamos sin nada. En el 88, al año siguiente, yo vengo a Bogotá y nos reúne el profesor Guillermo Hoyos, que era nuestro decano, uno de los filósofos más connotados de este país, a Carlos Vasco, que todavía vive y que, por favor, todavía patalea, ¿cierto?, que fue el coordinador de la primera misión de sabios, Carlos Vasco, Víctor Manuel Gómez y yo, y empezamos a plantear cómo revivir un espacio legítimo para la educación en la Universidad Nacional. Uno de los argumentos del cierre era que no funcionaba, pero el otro argumento es que, bueno, desde el 77 se empezaron a cerrar las carreras, o sea, no volvimos a recibir estudiantes para todas nuestras licenciaturas. Entonces, la última licenciatura era la de administración educativa. Nosotros teníamos de todo, pero lo que se decía es, y para eso existe la universidad pedagógica, para que firmen los maestros de este país y entonces la nacional se tiene que dedicar a la ciencia. Ese fue un argumento muy cientificista que todavía se pelea en la Universidad Nacional. Ustedes saben que los científicos son el dedo parado de la Universidad Nacional, ¿no? Casi todos nuestros últimos rectores han sido de la Facultad de Ciencias, químico, matemático y esta creo que es química también, nuestra querida Dolly, ¿cierto? Entonces, ustedes ven que la tendencia es a pensar que eso de la formación de los maestros es un problema que no nos compete. Ahí es donde nosotros empezamos a plantear y finalmente eso concluye con la creación de un instituto unuco, no sé si saben qué es un instituto unuco, capao, ¿cierto? Capao, ¿no? Que no se puede reproducir, es un instituto sin profesores. Entonces, apenas ahora le adjudicaron un profesor, un instituto de educación, ¿cierto? En el 2003 creo que lo creamos, sí, para que de alguna manera tuviéramos una instancia institucional para la educación. A pesar de todos los cierres y de que no hay licenciaturas, hay un pequeño colado en la universidad, la licenciatura en idiomas y la licenciatura en inglés, francés y alemán y la licenciatura en lenguas clásicas, que está en el departamento de lingüística. Ahí formamos educadores, pero no les damos título de licenciado, es una cosa que yo no he podido entender en este maremán no jurídico. Nosotros damos licenciado, pero no en educación, sino en idiomas, inglés, filología de idiomas, inglés, francés y alemán. Entonces, uno dice, bueno, ¿y cómo así si en la ley dice que todos tenemos que ser licenciados en educación? Es el único país porque los demás, en México ustedes saben que la licenciatura es para todos, el abogado es licenciado, el médico es licenciado, pero aquí el único licenciado es el licenciado en educación. Mantenemos eso como un espacio, y yo tengo clases ahí, y digamos, es una pelea para mantener cierta presencia y cierta relación de la pensársela educativa. Pero no tenemos nada más, luego se crearon las maestrías en sociales, en lenguaje, los de ciencias hicieron rancho aparte y crearon una licenciatura en la enseñanza de las ciencias, los de arte tienen unas licenciaturas en pedagogía del diseño, bueno, somos bastante liberales en eso. En el 88, cuando estábamos en ese asunto, había todo el boom de los cursos de capacitación, y entonces yo me acuerdo en una reunión del distrito donde el curso de capacitación me exigían exactamente igual a la Universidad Nacional que al Instituto Triángulo, el Instituto Triángulo ha sido, Triángulo, sí, así como lo escucho, hacía cursos de capacitación para acreditar la capacitación de los maestros para poder ascender en el escalafón, porque era la única función que tenía el curso, en los cursos de capacitación, no había nada más. Entonces dijimos nosotros, pero cómo vamos a seguir ese juego, además los tipos de la Secretaría eran bastante, bastante segatones en asuntos pedagógicos y eso, entonces nosotros decidimos que no volvíamos a eso y creamos un espacio para trabajar profesores. La convocatoria, yo me acuerdo, fue el 4 de febrero del 1992 y llegaron 18 profesores de ciencias, física, química, biología, matemáticas, artes, medicina y ciencias humanas y la pregunta era ¿y por qué no tenemos nada de educación? Bueno, entonces un debate larguísimo, volvemos a poner las licenciaturas, no, definitivamente no, maestrías, todavía no, se dejó abierto, pero sí queremos trabajar y la idea fue trabajar desde una mirada de la investigación. A ver, los profesores de química o de física, el argumento de estos profesores de las ciencias es que los estudiantes llegan muy malos, muy mal preparados y que son muy deficientes en capacidades, en competencias, todavía no hablábamos de competencias, no, 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 todavía no era el discurso. Entonces, lo que decíamos es que el problema estaba en el conocimiento de la disciplina que tenían los profesores. Evidente que nosotros podemos comprobar que los profesores en general licenciados, biología y química y todo eso, no tienen el saber que tiene un biólogo o que tiene un químico, pero, sobre todo al biólogo y al químico en las áreas de ciencias básicas, en las áreas de artes, en las áreas de humanidades, en las ciencias sociales, en la nacional no se forma a un consumidor de conocimiento, sino a un generador de conocimiento. El espíritu básico del sociólogo no es saber sociología, sino producir sociología, ¿cierto? Entonces, evidentemente, la incorporación de ese nuevo cachorro, así ya podemos decirlo, al mundo académico es una incorporación en una mentalidad que es la de producción del conocimiento, esa es la diferencia básica entre la nacional y otras universidades del país, ¿no es cierto? Por eso somos más fuertes en las áreas de ciencias y en las áreas de artes y en las áreas de humanidades. Ciencias es la facultad más fuerte nuestra, tiene 650 profesores, la mayoría son de dedicación exclusiva y, bueno, prácticamente doctores todos, ¿no? La nacional tenemos 3.000 profesores, de los cuales más de 1.500 son doctores y muchos son postdoctores, entonces, es otro asunto. ¿A qué viene el estudiante? Pues viene básicamente a formarse en producción de conocimiento. Con ese espíritu nacemos como grupo y entonces íbamos a las escuelas, ¿qué? ¿A capacitar a los profesores? Palabra que desterramos, nadie le da capacidad a otro, la capacidad es algo que viene con el sujeto y se logra de alguna manera en unos procesos de interacción y de promoción, es decir, no sé si alguno habrá leído la historia de la gaviota y el gato que le enseñó a volar. Le recomiendo ese cuento que es una novela corta de un chileno que es precioso, yo siempre digo que soy gato y que me correspondió enseñar a volar a las gaviotas, ¿cierto? Evidente que como gato no le puedo decir a las gaviotas cómo mover las alas porque no tengo alas, ¿cierto? Pero lo que sí puedo es propiciar las posibilidades para que la gaviota despliegue las alas, eso es un poco el principio básico que nos orienta y que fuimos a ver, entonces, ¿qué? Los profesores no saben química, entonces, venga y enseñemos química, bueno, no, ¿sabe qué? Vamos a las escuelas, pisemos escuela. El programa comienza en el 94, ya formalmente con una colaboración, nos dieron 150 millones de pesos de esa época el Ministerio de Educación y nos comprometió a trabajar en Guajira, Atlántico, Chocó, Cauca, Cundinamarca, Tolima, Meta, Amazonas, o sea, era una mirada del país y ¿qué hacíamos con eso? Íbamos a las escuelas. Oh sorpresa, cuando llegamos a Quibdó, por ejemplo, es que los profesores no les hacen laboratorio a los chicos, bueno, llegamos a Quibdó, ¿por qué no se puede hacer laboratorio? Porque la humedad de Quibdó pasa muy rápido las componentes, los materiales químicos, pero además los microscopios y todo se oxidan por la humedad, bueno, en fin, entonces cuando empezamos a ver que no era un problema solamente, sí hay un problema de saber de la disciplina, pero que no era eso sino que había condiciones, pero que además había unas culturas, ¿en qué educan a los chicos del Chocó? Yo les recomiendo que miran un videíto que hay muy sencillo desde el Ministerio del Trabajo sobre los niños NASA, ¿cierto? Los de la comunidad Paez y vemos cómo se educa, en qué se educa un niño NASA, entonces cuando decimos ah, entonces que hay otras condiciones culturales, pero además pensemos ¿habrá otras finalidades de la educación? ¿Será que la escuela y la universidad solamente está para que los niños aprendan matemáticas, lenguaje, historia, ciencias? ¿O será para otros asuntos? Y entonces ahí empiezan los problemas. Esa primera etapa nosotros la vivimos como tres años, la idea era ir a los colegios, encontrarnos los de química con los de química, los de lenguaje con los de lenguaje, los de sociales con los de sociales y ver cómo hacían, qué hacían y desde ahí empezamos a plantear elementos de discusión y de formación. Cada semestre traíamos 800, 900 profesores a la Universidad Nacional Estaban una semana de todo el país, la primera sorpresa era encontrarse los del Chocó con los de Tolima, con los de Bogotá y saber que esas profesoras del Chocó por ejemplo eran usted se va aquí la maestra todavía sigue siendo la gran matrona, ¿cierto? Es otra noción, otra imagen del maestro, no es el pobre ah, usted es licenciado ah, está toc 3, ¿cierto? No, y cuando llega usted a los colegios de los niños ricos eso es una cosa complicadísima porque los niños ricos consideran a la maestra o a los maestros sobre todo a los nuevos ricos como uno más de sus servidores y entonces se quejan porque la profesora les hizo una reprimenda y es que esa vieja no tiene por qué decirme a mí lo que tengo que hacer porque es que esa vieja es una sirvienta más, entonces esas concepciones no existen en otras condiciones, empezamos a conocer las escuelas, a los dos años nos dimos cuenta que no bastaba con mejorar la matemática o el lenguaje que había dos factores más los problemas de convivencia y teníamos gente de artes, tenemos gente de terapias y teníamos gente de psicología que permitió preguntarse por los problemas de convivencia y relaciones de la vida lo que llamamos la vida cotidiana en la escuela pero además nos encontramos que el problema de gestión escolar era terrible había unas condiciones en que la escuela no se considera institución eran escuelitas chiquitas las acabaron en la década del 2010 esas escuelitas se acabaron teníamos escuelitas aquí en Bogotá de primaria pues aquí está Wilson que trabajó en una que era Los Oches y en esa escuelita había seis maestras un maestro y 130 niños o algo así y allí se vivía otra cosa había una una cercanía entre la institución escolar y la vida local urbano-rural y la familia entonces era una escuelita donde la profesora era como mamá y conocía a los niños todo eso pero eso también lo teníamos en otras partes y sobre todo en las ciudades más pequeñas esa escuelita se acabó porque lo único que había que hacer era hacer eficiencia entonces aumentemos el número de niños entonces lo que tenemos hoy son monstruos como el INEM de Kennedy 7 mil estudiantes 3 sedes 3 jornadas y nadie sabe quién es quién 500 o 300 maestros no entonces ese tipo de cosas claro bajó los costos aumentamos la cobertura 400 mil niños más en las escuelas con los mismos maestros que teníamos fue una muestra de la eficiencia pero una muestra de la pésima calidad porque nunca hemos levantado en ninguna prueba para decirlo de alguna manera entonces cuando llegamos allí empezamos a encontrar que no había una noción de institución y cuando fueron los cambios la noción de institución tampoco se dio sigue siendo una empresa y lo que importa es la organización por lo tanto el rector debe ser un gerente y no un educador eso es lo que en general hemos venido imponiendo en el país en el sector público entonces eso nos permitió armar una trípode y es la escuela mirada desde tres ángulas analizada estudiada desde el ángulo pedagógico o llamamos académico desde el ángulo de la vida cotidiana y desde el ángulo de la institución y la organización escolar pero no contentos con eso porque nos dimos cuenta que la escuela no era el problema hay un problema estructural en nuestras escuelas y es que no viven sus entornos los profesores sobre todo los de Bogotá son los más reacios porque como viven en unos sectores cuando trabajamos en Bosa hicimos un inventario de donde vienen los profesores ninguno del nuevo colegio que en ese momento se llamaba Bosa la Libertad estaba nuevo el colegio vivía en Bosa los más cercanos eran de Kennedy en Gativá y Suba ¿qué hace? la profesora hace un esfuerzo enorme compra un carrito y se va para llegar hasta allá llegan a las 7 pero hay que entrar a las 6 y media y llegan a las 7 a la carrera ¿qué problema? encontramos pendejo de entrada que los profesores no tenían donde poner los carros entonces los parqueaban en el patio y los niños no tenían donde jugar además porque les rayaban el carro entonces mire es alucinante las ilógicas que tenemos en la organización escolar eso nos llevó a pensarnos que el problema básico no estaba en la escuela las cobijas la calentura no está en las cobijas sino en otra parte sino que en las relaciones de escuela con comunidad ya Araceli de Tesanos en los 80 nos había dicho cosas bellísimas sobre las relaciones escuela-comunidad entonces salir a conocer el entorno era una necesidad fue nuestro segundo momento que lo llamamos el de la escuela hacer más viva la investigación al comienzo hacíamos más investigación pero del maestro en su proceso y en este momento hicimos dos cosas locas la primera era tres afrentar no la pedagogía sino el currículo entonces ¿qué hicimos? dos interdisciplina profesores que quieran participar en esto entonces el de artes el de matemáticas el de sociales el de lenguaje el de naturales hacíamos un combo y de acuerdo con la rectora o con los directivos decíamos bueno vamos a trabajar sexto la propuesta fue a tres años sexto, séptimo, octavo bueno otro séptimo, octavo y no bien entonces ese combo de profesores asumía a esos chicos de todos los octavos perdón todos los sextos y con los niños planteaban un proyecto de investigación teníamos dos grandes ejes los profesores de ciencias trabajaron más el área ambiental y los profesores de humanas trabajamos más el área de los problemas de social entonces la pregunta básica a un lado es ¿cómo se ha cambiado el ambiente o qué problemas del ambiente hay? ya les voy a dar ejemplos y en la otra era ¿cómo se ha construido la ciudad? lo hicimos en Villavicencio en Ibagué en Soledad y en Bogotá Soledad allá en Barranquilla ¿cómo se ha construido esta ciudad? ¿no? ¿por qué este caos? y entonces todos participaban voy a dar el ejemplo de Soledad por un momento los profesores hicieron tres hicimos tres años distintos el primero era desentrañar el hábitat o sea el entorno lo físico el segundo era descubrir quién es el habitante y el tercero la pregunta es ¿cómo se construye ciudad y ciudadanía? para eso tuvimos que estudiar antropología urbana bueno mil cosas Carlos Miñana uno de los compañeros terminó el doctorado en antropología urbana y nos ayudó mucho en el primero que encontraron mire la maravilla de lo que hicieron un profesor el de historia el de sociales se le ocurrió que el eje podría ser pongamos a mirar cómo ha cambiado Soledad en unos momentos ¿cuáles? mire el ingenio los censos del 51 63 73 71 no sé 85 y 90 y algo 93 si no estoy mal entonces se fue Aldana y preguntó por esos censos y empezó a ver cómo había cambiado la población de Soledad en esos cuatro periodos ¿qué hicieron estos locos? se fueron a Agustín Codazzi y buscaron los mapas de esos cuatro momentos y entonces ver los mapas y ver el crecimiento miren lo que puede ser para un niño de sexto grado pararse frente a un mapa que no entiende un carajo hablar de demografía hablar de habitación fue algo pero los profesores entonces la primera cosa que había que hacer bueno vamos a describir el hábitat le dijeron a los niños el profesor de artes que dibujaran su casa oh maravilla llegaban unos bañitos unos bañotes gigantes y un patiecito chiquito conseguimos unos recursos y les dimos una camarita desechable porque todavía no había estas maravillas entonces la camarita desechable cada niño tenía derecho a tomar dos fotos una de fuera y una de dentro de su casa viera lo que empieza a aparecer aquí las fachadas de todas las casas los interiores y los profesores empezaron a hablar de perspectiva de escalas imagínense eso aprender a leer un mapa aprender a construir un plano en sexto grado entonces entraron nuevos saberes a la escuela la demografía la geometría entra más como en octavo parece pero en este momento fue importante la geometría bueno entonces lo que empezaron a descubrir los profesores es que ellos tampoco conocían la ciudad el pueblo pues porque digamos bueno si me oye un soleño me vacía porque pues casi tiene un millón de habitantes igual que Soacha ¿no es cierto? entonces ¿cómo construir un mapa de la ciudad? ¿cómo ver el mapa? pero hicieron preguntas puro freire de este tipo ¿y de quién eran las tierras de aquí junto al río que son las tierras que se inundan y de quién eran estas otras tierras? oh prodigio de los mismos dueños concejales alcaldes no sé cuánto que ustedes saben que el nepotismo es fundamental en esas ciudades tercera pregunta ¿y cuándo fue que se probó esto? ah en tal parte y descubren que las zonas los momentos de violencias que expulsan gente Soledad los acoge porque además en los 80 Soledad fue uno de los puntales del desarrollo industrial un polo de desarrollo industrial como lo fue aquí básicamente Soacha esa zona y lo fue Jumbo ¿cierto? y empezamos a pensar bueno ¿y esto qué pasa? ¿qué hicieron los pícaros dueños de la tierra? promovieron invasiones en sus tierras anegables pero ellos también eran dueños de las tierras bonitas y después hicieron urbanizaciones estrato 3 cuando promueves las invasiones a los 10 años empiezas a mover a la gente políticamente por votos también para que reclamen los servicios y para que se les escriture sus tierras oh cuando se instalan servicios la tierra no vale lo mismo que cuando era un fangal ¿cierto? pues estos señores han vendido al municipio las tierras como lotes urbanizables ¿cierto? ¿a qué precios? evidentemente eso que se descubre ¿cómo es que los terratenientes de estos países se hacen ricos a costa de los pobres? es algo que los niños descubrieron y que no estábamos pensando hacerlo y los maestros quedaban perplejos eso fue el primer año el segundo año ¿quiénes somos los soledeños? hicieron un ejercicio tonto no podíamos irnos a campo porque no teníamos mucho tiempo ni plata lo que hicieron fue a cada niño haga un árbol genealógico tú tus hermanitos papá mamá abuelitos paternos abuelitos maternos vamos a decir quiénes son cuántos años tienen y de dónde vinieron de dónde son dónde nacieron perdón y cuándo vinieron cosa tan simple miren aterrador 65% de los niños no pudieron poner el nombre de su padre qué realidad era este país no es cierto yo no quedé así pero cómo es posible segundo cuando vinieron dónde naciste tú casi todos son soledeños noventa y tanto por ciento padres menos de la mitad de las madres de los padres fueron soledeños y abuelos por ahí el 5 al 10% cuando vinieron oh prodigio empecemos a volver a los censos y a los mapas y justamente coincidían con las oleadas de expulsión y de violencia que hubo en Córdoba que hubo en la Guajira por la marimba por la tierra por todo eso qué cosa tan simple que los niños aprendan historia y es que las violencias de estos países son los que nos han desterrado de nuestras tierras hoy hablamos de 8 millones de desplazados cierto y que siempre ha sido así y que las tierras no nos pertenecen y que ya no nacemos allí el profesor de ciencias hizo una pregunta hermosa cuéntame qué desayunas tú pregúntale a papá o mamá qué desayunaban ellos y abuelos qué desayunaban ellos vieran lo que era esta fantasía qué se desayuna en Córdoba descubrimos que el suelo costeño es sólo cordobés por ejemplo cosas como esas pero cuáles eran los cambios nutricionales quiénes desayunan qué y el profesor hizo todo el trabajo de la nutrición de los aminoácidos de todo ese tipo de cosas para enseñar ciencias entonces si es posible pensarnos un currículo centrado no solamente en problemas sino en investigación real el tercer año hicimos otra pregunta cómo se construye una ciudad qué es una ciudad qué es la ciudadanía y lo que hicimos fue sencillo los maestros fundamentalmente vamos a describir todos los grupos que hay en mi barrio desde la pandillita de la cuadra hasta los grupos organizados de teatro de danzas que hay mucho las semicomparsas infantiles para el carnaval ese tipo de cosas y deportes antropológicamente hablando una ciudad no es la construcción sino es el espíritu urbanita que construyen los que la habitan los que la hacen y entonces no es lo mismo una ciudad o un barrio que tiene grupos deportivos que tiene grupos de teatro que tiene una biblioteca no sé que tiene lugares de encuentro para los niños y donde los niños pueden tomar decisiones y hacer de su espacio un espacio vivo para ellos y para otros donde no hay eso generalmente están tomados los espacios por droga por delincuencia todo eso la ciudad la hacemos los niños y los jóvenes eso es una lección de ciudadanía muy fuerte entonces cuando descubrimos eso eso fue nuestro paroxismo claro contra todo viento y marea porque en ese momento ya venía 2001 2002 toda la reforma de la ministra Vélez y evidentemente nos tocó ver las masacres en los colegios le mandan a un rector o una rectora usted tiene tantos estudiantes tiene tantos cursos luego usted necesita siete profesores y medio de matemáticas tengo nueve ¿qué haces? los pobres rectores y rectoras ¿qué hacían? ¿usted se va? no se lavan las manos entonces le dejan al grupo de profesores de matemáticas que digan quién se tiene que ir yo nunca había visto unos momentos tan desgarradores y tan dolorosos como eso te tienes que ir y por qué y entonces cada uno daba sus datos y sus razones y el otro defiéndase eso es lo que llamo yo una masacre entonces lo único que importaba era cuántos niños hay por salón cuántas horas tienes 24, 28 todo ese tipo de asuntos y ahí fue donde ya era prácticamente imposible pensarse eso nuestra tercera etapa fue un poco más de recoger y lo que hicimos fue qué es lo público pensemos lo público cómo se hace lo público en la escuela hicimos algunos ejemplos que además Wilson conoce bien porque uno de esos trabajos se hizo en los oches cuando en torno al carnaval y la tesis de Wilson fue sobre el carnaval solo oriental ¿cierto? cómo el carnaval urde ciudad, ciudadanía pero además genera conciencia de lo público porque es que si no defendemos lo público estaríamos muertos yo creo que tengo que dejar ahí porque es el tiempo y va a hablar de si acaso en la pregunta un poco de lo que hago con los chicos en psicología y en idiomas como mi práctica como educador en un campo en una relación y en un diálogo con la psicología perdonen la carrera bien profe José Gregorio muchas gracias como ustedes ven es una trayectoria histórica muy interesante seguramente cada uno de esos temas se podría profundizar un poco más y probablemente en la sección de preguntas podríamos aprovechar un poco para eso ahora pues le damos la palabra al profe Felipe el profe Felipe lo conocí más o menos hace unos tres años en la universidad javeriana y tenemos la particularidad que siempre Wilson estaría de acuerdo con eso siempre que hablamos con el profe Felipe aprendemos muchísimas cosas y quedamos con preguntas por responder así que profe Felipe gracias por venir a la universidad y le damos la palabra bueno muchas gracias a ustedes tanto a los que están en este momento aquí presentes como a la profesora Isabel Cristina Calderón y al profesor Oscar Hernández que fueron los convocantes tal como se había planteado al comienzo de la sesión yo voy a hacerles un breve recuento de un proceso de movilización cultural que las maestras colombianas dirigidas organizadas por su organización gremial la Federación Colombiana de Educadores hizo durante todo el decenio de 1980 y la primera parte del decenio siguiente de 1990 yo participé en ese proceso en varios de los equipos que lo promovieron y para tratar de explicarles porque por las características que veo de la mayoría del público en esa época creo que todavía no habían nacido no sólo una criatura que estoy viendo aquí al fondo sino la mayoría de los presentes entonces esto es un ejercicio de memoria equivalente al que acaba de hacer el profesor José Gregorio para la mayoría de los aquí que nos acompañan voy a tratar de centrar la presentación planteándome e intentando responder cuatro preguntas la primera es quiénes y cuándo se convocó ese movimiento esa movilización cultural que llamamos el movimiento pedagógico una segunda pregunta es cuáles eran sus propósitos qué era lo que buscaba qué se proponía tercero cuáles fueron las circunstancias en las que se hizo esta propuesta y se adelantó y se desarrolló hasta sus límites y por último la pregunta de qué incidencia tuvo cómo tuvo efectos en la vida social y en particular cultural y educativa del país voy a comenzar entonces con la primera pregunta quiénes y cuándo plantearon realizar esa gran movilización que hemos llamado movimiento pedagógico los convocantes fueron las directivas de la Federación Colombiana de Educadores y ellos a su vez venían estas eran las directivas de comienzos de los años 80 ellos venían de los movimientos estudiantiles tanto de los colegios públicos de la mayoría de las grandes capitales algunos de ellos habían sido creados como a semejanza de lo que contaba el profesor José Gregorio durante el gobierno del general Santander es decir hace casi 200 años atrás muchos de ellos sobreviven existen algunos de ustedes posiblemente los conocen o incluso han sido egresados de esos grandes colegios y otros ya habían pasado por las licenciaturas de las universidades a las que también hacía referencia el profesor José Gregorio y habían participado en los movimientos estudiantiles universitarios de los años 60 y 70 otro elemento importante para entender si nos atenemos a los testimonios que ellos nos dan era que comenzaba a generarse una diferenciación al interior del gremio de los educadores de FECODE entre aquellos que todavía estaban demasiado pendientes de las dinámicas de la geopolítica como decimos ahora de los conflictos entre la unión soviética y su perspectiva del socialismo la república popular china los que estaban pendientes de la experiencia de la revolución cubana y su influencia en américa latina etc etc comenzaban un poco a distanciarse de esos debates y comenzaban a centrarse más en los problemas nacionales y en su especificidad y es así como en el décimo segundo congreso federal de FECODE había sido creada en el año 1959 es decir hace 60 años atrás se propone realizar esta movilización que hemos llamado movimiento pedagógico en este momento es importante aclarar que la federación es una organización gremial de segundo nivel es decir es una agremiación de agremiaciones todos y cada uno de los departamentos de este país y el distrito capital tienen su propia asociación de educadores esta es una asociación de asociaciones que a su vez pertenece a una asociación de asociaciones de asociaciones que es la central única de trabajadores de Colombia es decir es uno un gremio que tiene una base social en el ámbito territorial y tiene una proyección nacional en la central vayamos ahora a la segunda pregunta que les formulaba y es cuáles fueron los propósitos que buscaba hacer el movimiento aquí me voy a tener a un documento que fue de producción colectiva en el que yo participé y cuyo editor fue Antanas Mocos editor en el sentido recogía las discusiones lo relaboraba volvía y se ponía a circular entre las directivas sindicales los profesores universitarios que participamos los investigadores etcétera etcétera hasta su versión final ese documento fue publicado en 1984 y tiene como título fundamentos y propósitos del movimiento pedagógico debido a las características del documento puedo tomarme la libertad de citarlo prácticamente de manera textual el primer propósito dice es adelantar una reflexión colectiva sobre la identidad y el papel cultural de los educadores fíjense que aquí comenzaba a tomarse desde ese momento distancia con esa perspectiva que nos mencionaba el profesor José Gregorio de una lógica puramente administrativa con efectos perversos como los que él mencionó en varias oportunidades especialmente en el último momento de su presentación y al lograr esa reflexión colectiva sobre la identidad y el papel cultural de los educadores lograr una práctica pedagógica conscientemente orientada cito textual al servicio de las clases populares en ese momento el gremio de educadores tenía una conciencia muy fuerte de que a la educación pública que era la que ellos servían asistían fundamentalmente los sectores populares segundo vigorizar la búsqueda de alternativas pedagógicas sistematizándolas por escrito difundiéndolas y sometiéndolas a la crítica y a la reelaboración colectiva obsérvese que esa es una de las características que también nos mencionaba el profesor José Gregorio de las universidades de investigación sus profesores básicamente dejan por escrito el trabajo que realizan la construcción y apropiación de conocimiento para que sus pares tanto en el orden nacional como en el internacional tengan posibilidad de conocerlos someterlos a crítica y aprovecharlos para sus propias investigaciones se proponía que algo semejante se hiciera y eso es un elemento muy importante porque nuestra tradición en el ámbito educativo en general y en particular en la educación primaria y secundaria como se decía en aquella época era de tradición oral e incluso las innovaciones los cambios se transmitían cara a cara muy poca gente lo ha sistematizado por escrito nosotros estábamos proponiendo que eso se hiciera por escrito se pudiera comunicar por consiguiente a larga distancia pudiera ser sometido a crítica tercero incidir en el cambio educativo desde abajo mediante el desarrollo de nuevas prácticas pedagógicas que eran las que se proponían vigorizar e intercambiar y desde arriba mediante la presión sindical sobre las políticas públicas en educación entonces este era un elemento clave para una organización sindical que tiene una jerarquía que tiene unas bases sociales que son todos y cada uno de los maestros y maestras que se afilian la federación tiene un nivel de afiliación del 95% o más alto que es excepcional en este país de organizaciones sindicales muy débiles y desde arriba las directivas sindicales pueden también debatir y por consiguiente someter a crítica las políticas educativas e incluso llegar a incidir en ellas para orientarlas o cambiarlas en un sentido u otro el cuarto era promover el fortalecimiento de la educación pública a través de la exigencia de la ampliación de su cobertura y la mejora de su calidad reivindicando la autonomía intelectual y cultural de los educadores tal como también lo recordaba el profesor José Gregorio no sólo en el ámbito de la educación universitaria sino también de la educación primaria y secundaria inevitablemente el gran crecimiento que hubo más tarde me voy a referir a él generó un debilitamiento de la educación pública entonces uno de los elementos que promovía esta movilización era defender la educación pública en el sentido fuerte de la palabra no oficial no estatal pública que es diferente y el quinto y último luchar por mejores condiciones de trabajo explicitando y sustentando las implicaciones pedagógicas de las condiciones imperantes vuelvo a referirme a los ejemplos que daba el profesor José Gregorio en esas condiciones donde prima la lógica administrativista donde prima el cumplir unas metas porque esas son las que se comprometieron en el plan de desarrollo ya sea local ya sea departamental o nacional inevitablemente termina por atropellar las dinámicas culturales que no responden a lógicas administrativas de manera automática porque proceden con ritmos y procesos muy diferentes llegados a este punto entonces puedo retomar la tercera pregunta y es en qué circunstancias del país ocurrieron estas propuestas de movilización este mismo documento que les mencionaba en su parte inicial hace una especie de contextualización entonces yo voy a retomar algunos de esos puntos y a desarrollarlos en uno u otro sentido el responsable de la interpretación soy yo y solamente yo de tal manera que si alguien escucha algo que no está en el espíritu del documento entenderá que lo estoy interpretando hay un elemento que desde el comienzo del documento se plantea y era la importancia de conformar cito textual una corriente de ideas e intentos prácticos de modo que muy pronto se manifieste una presencia fuerte de las iniciativas de nosotros los educadores en el campo educativo este elemento se plantea desde el comienzo porque precisamente en años anteriores a finales de los años 70 había comenzado a proponerse en el país para mejorar la calidad de la educación tema sobre el cual voy a referirme más adelante una perspectiva a la que también hacía alusión el profesor José Gregorio y era una perspectiva en la cual para decirlo en una frase muy sintética se quería tener currículos planes de estudio óigase bien a prueba de maestros es decir se estaba proponiendo una división de trabajo absolutamente clara y precisa en los antípodas completos de una experiencia como el programa red que nos acaba de mencionar o nos acaba de presentar el profesor José Gregorio y era que había unos que pensaban y otros que hacían unos que iban a diseñar los planes a organizar los temas y subtemas a establecer cómo se iba a evaluar y qué se iba a evaluar y los maestros simplemente iban a seguir ese guión absolutamente pormenorizado esa perspectiva estaba basada en la que llamaron en aquella época la tecnología educativa y específicamente en una modalidad de tecnología educativa que llamaban el diseño instruccional que a grosso modo fue el que yo acabo de plantear y eso a su vez estaba basado en la psicología conductual o comportamental la versión obviamente de esos años hoy en día eso ha tenido otras evoluciones un segundo punto que se menciona en esta contextualización era que precisamente debido al gran crecimiento que tuvo la la educación en general y la educación pública en particular se dio un proceso de democratización muy amplio sectores que tradicionalmente habían sido excluidos comenzaron a ingresar eso que nos presentaba el profesor José Gregorio de los grupos afrocolombianos del Andén del Pacífico las comunidades los pueblos indios de la región del Cauca o de la Guajira o de todas las otras regiones donde están ubicados tradicionalmente habían sido excluidos o habían tenido un papel muy marginal comenzaron a incorporarse de manera sistemática en muchas ocasiones de forma segregada pero por lo menos comenzaron entonces eso inevitablemente generaba que creciera el número de educadores no podía enseñárselo a los niños si no había educadores entonces el gremio creció mucho y especialmente en el sector público que es el que agremia la federación razón por la cual el número de educadores y educadoras al ser mucho más grande comenzó a tener mucho más peso de ahí que se proponga que es una de las fuerzas culturales que ha crecido numéricamente en los últimos tiempos y que es relativamente independiente tanto del Estado como del capital es decir del gran capital de las grandes empresas lo cual le daba una cierta autonomía intelectual efectivamente durante los decenios de 1950 a 1980 se hizo un proceso de crecimiento de la cobertura educativa muy amplia que si lo analizamos desde el punto de vista cultural es más una democratización de la educación para los administrativos es una cobertura un aumento de cupos pero si lo analizamos desde el ámbito específico de la educación que es el cultural es una democratización muchos más niños niñas adolescentes y jóvenes ingresaron en ese momento a la educación entre ellos mi generación que habíamos estudiado en los años 60 los que nacimos en los 50 estudiamos en los años 60 nuestra primaria y nuestra secundaria y en los 70 ingresamos a las universidades pero no solamente en el campo de la educación básica y de la universitaria sino también recuerden que a finales de los años 50 cuando comenzaba el Frente Nacional se crea el Servicio Nacional de Aprendizaje que fue el segundo después del Senai brasilero en América Latina fue el Sena colombiano y que ha preparado docenas de miles de jóvenes en todos los campos del mundo del trabajo por otro lado según la documentación que yo consulté para hacerles esta presentación entre 1948 y el 1956 se crearon 10 universidades privadas a lo largo y ancho del país y luego entre el 60 y el 80 20 públicas prácticamente todos los departamentos que en ese momento existían tenían su propia universidad además de las nacionales como la pedagógica o la propia universidad nacional y sus sedes en las otras regiones del país ese fue una transformación muy grande uno de los cambios más importantes que ha tenido este país que comenzó incluso durante el final de la primera violencia de la violencia partidista y antes de que despegara el conflicto armado que todavía no acaba de terminar una segunda característica que es imposible si se hacen análisis meramente administrativos fue la feminización del magisterio ahora se usa mucho por la lenguaje inclusivo lo llaman hablar de los maestros y las maestras a mí me aburre eso un poco porque me hace gastar tiempo pero bueno de todos modos es comprensible pero es que ya desde los años 70's finales de 70's comienzos de 80's este fue un oficio que comenzó a feminizarse primero en la educación primaria después en la secundaria y luego en la universidad pero además porque lo que hoy en día se llaman las brechas de género también comenzaron a desaparecer primero en primaria luego en secundaria y luego en la universidad es decir ya no había no solamente fueron desapareciendo los colegios segregados por género masculinos y femeninos como originalmente eran las facultades de educación que nos recordaba el profesor José Gregorio sino que comenzó a darse un fenómeno inverso al que existía y es que evidentemente hasta mediados del siglo pasado la mayoría de quienes estudiaban eran hombres en todos los niveles y hoy en día es al revés estudian y termina más la primaria las niñas estudian y termina más la secundaria las adolescentes y en la universidad ya hay un sector de población mucho mayor de mujeres y se gradúan más las mujeres hay quienes dicen que eso es una muestra de cómo se superó ya la brecha de género y otros controvierten y dicen no es que a las mujeres se les exige más educación para el mismo trabajo y pagarles un poquito menos eso es parte de las contradicciones que encontramos bien y llegamos aquí a un punto clave que es uno de los elementos que va a concentrar el debate educativo que generalizó el movimiento pedagógico y es que precisamente en la lógica administrativa se decidió hacer una emergencia educativa a finales de los años 70 que consistió algo parecido a lo que mencionaba el profesor José Gregorio en abrir dos jornadas donde antes había una y en las grandes ciudades estamos hablando de Bogotá de Medellín de Cali de Barranquilla tres jornadas por la mañana por la tarde por la noche inicialmente eso iba a durar dos años y ya lleva más de 40 ¿cuál es el efecto que eso tiene? yo lo veía cuando dictaba mis clases de psicología educativa en la Universidad Javeriana a la Universidad Javeriana a psicología en particular llega gente que habitualmente viene de colegios privados y muchos colegios privados de élite y yo les hacía un seguimiento un ejercicio de autobiografía escolar y veía como claramente la mayoría no sólo a comienzos de los años 90 tenía tres años de preescolar antes de hacer primer grado y luego completó cinco es decir que cuando llegaban a la universidad ya tenían 17 años de escolaridad comparen eso con muchos de los chicos o chicas que llegan al año pero además el promedio y esa fue también mi experiencia estudiábamos siete y ocho horas al día de lunes a viernes con la doble jornada máximo eran cinco o seis entonces inevitablemente se generó un proceso que algunos estudiosos hoy en día llaman un apartheid educativo equivalente al que existía hasta los años 1960 en el mundo norteamericano los hijos e hijas de las familias de menos ingresos entran a la educación pública y los hijos e hijas de las familias de mayores ingresos entran a colegios privados no todos los colegios privados son de élite como no todas las universidades públicas merecen ese nombre pero hay una cierta correspondencia entonces se crearon las situaciones que generan que hoy en día todavía veamos como los resultados en las pruebas de estado del ICFES diferencian sector rural de sector urbano y dentro del sector urbano resultados de los estudiantes de las instituciones públicas y los estudiantes de las instituciones privadas de élite siguen mejorando los puntajes y cada rato salen en los medios de comunicación pero sigue habiendo una brecha entre privado de élite y público en las ciudades y de esos dos con público en el medio rural porque evidentemente las zonas rurales no permiten que exista educación privada no sería rentable como dicen eso nos lleva entonces al problema de la calidad de la educación inevitablemente la calidad de la educación comenzó a ser pensada en función de los resultados de los puntajes de las pruebas de Estado y recuerden que yo hice mis prácticas de psicología educativa inicialmente en el Servicio Nacional de Pruebas entonces yo viví en el monstruo y le conozco las entrañas sé cómo se montaban se pensaban se diseñaban y luego cuando yo egresé ya a finales de los años 70 trabajé con la oficina de admisiones de la Universidad Nacional que fue la primera institución en este país que estableció un examen de ingreso ya no se entraba por apellidos ni por lazos de sangre ni porque sea uno de buena o de mala familia sino por méritos por lo menos los méritos que se pueden demostrar en una prueba escrita entonces esa prueba se convirtió en el criterio de calidad y siempre aparecían los colegios masculinos de élite con los puntajes más altos luego algunos de los grandes colegios públicos y luego los colegios femeninos y luego el resto entonces ahí aparecía un debate ese es el único criterio de calidad de la educación por ejemplo no es válido un criterio de calidad de la educación como el de la convivencia escolar que nos mencionaba el profesor José Gregorio vivir en un colegio donde a uno le dé gusto ir donde tiene un buen trato de parte de sus maestros o maestras o de sus compañeros no es un criterio de calidad saber vincularse entender el mundo que hay a su alrededor un poco en esa tónica que el profesor nos explicaba eso no es un elemento de calidad muchísimo más importante que un puntaje individual o un puntaje agregado por curso o por colegio y por último llegamos entonces a un debate que está en la base de ese proceso de democratización y es que la mayoría de los padres madres y acudientes en los años 60 y 70 entendieron que la escolarización el acceso a la educación primaria idealmente también terminar la secundaria si es posible hacer un bachillerato técnico o una formación en el servicio nacional de aprendizaje o llegar a la universidad daba dos garantías una garantizaba un trabajo relativamente bien remunerado en esa época en que todavía había gran desarrollo industrial y de los servicios y de los sistemas de comunicación etcétera etcétera y por otro lado es decir funcionaba como salvavidas laboral y por otro lado evidentemente garantizaba ascenso social tener un trabajo mejor remunerado mejor calificado inevitablemente mejoraba los ingresos y mejoraba las posibilidades de calidad de vida razón por la cual los esfuerzos que hacían los padres eran gigantescos yo por ejemplo recuerdo que trabajando con la federación estuve en un evento en Ibagué y veía unas colas gigantescas el evento comenzaba a las 7 de la mañana y esas colas estaban desde las 5 de la mañana yo preguntaba ¿por qué? porque muchos padres estaban haciendo fila para que sus hijos ingresaran al INEM porque si uno salía del INEM tenía asegurado trabajo o con Ecopetrol que recientemente había abierto pozos petroleros en la región o con Telecom que tenía en ese momento la expansión de la radiotelefonía al ámbito rural entonces había una presión desde abajo muy grande incluso que utilizó las cadenas clientelistas de los partidos tradicionales para ampliar el sistema educativo en ese marco es que se crea el movimiento pedagógico ¿cuáles fueron las principales propuestas los hitos que tuvo el movimiento pedagógico? primero crear un centro de estudios y para crear ese centro de estudios se acudió a algo un poco atípico y era que no iban a contratar un poco de investigadores primero porque no había las condiciones institucionales y segundo porque pues nadie había pensado en eso no se acudió a los profesores que estaban investigando sobre educación y que se habían ido acercando poco a poco a la Federación Colombiana de Educadores para que ellos apoyaran y había dos grupos claves hubo muchos pero había dos grupos claves uno que no por casualidad se llamaba el proyecto interinstitucional de historia de la práctica de la práctica pedagógica y que reunía a cuatro de las grandes universidades públicas del país había investigadores de la Universidad Nacional de Colombia sede de Bogotá había profesores de aquí de la Universidad Pedagógica Nacional había profesores de la Universidad de Antioquia y había profesores de la Universidad del Bachi que coordinaba todo eso era la profesora Algalucía Zuluaga desde la Universidad de Antioquia en Medellín y otro grupo muy importante de alguien que fue mi maestro de lógica el profesor Carlos Federici uno de estos emigrados del mundo europeo que llegaron aquí a América y en particular a Colombia expulsados por el nazismo y el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial y él era un matemático muy connotado y alrededor de él organizó un grupo de trabajo donde estaban el profesor Antanas Mocos el profesor Carlos Augusto Hernández el profesor José Granés el profesor Charum esos dos grupos se acercaron porque se habían acercado al debate sobre los problemas de los currículos a prueba de maestros yo que había participado en la formulación de algunas de las propuestas que se aprobaron en 1982 también fui invitado y yo coordinaba ese grupo segundo se propuso impulsar algo equivalente en todas y cada una de las capitales que es donde estaban las sedes sindicales entonces se hicieron centros de estudios o comisiones pedagógicas lo llamaban también en todas y cada una de las capitales pero ya existían aquí había uno en Bogotá había otro en la región de Ubaté hubo uno en Caldas etcétera etcétera un medio de comunicación impreso una revista educación y cultura que todavía sobrevive con un propósito muy claro no era crear una revista académica para que escribieran académicos no era crear un medio de comunicación para que estos grupos se comunicaran todos los grupos pedagógicos se comunicaran con sus compañeros a lo largo y ancho del país entonces si ustedes revisan la revista por lo menos durante sus primeros 10 o 12 años van a encontrar una cantidad de artículos escritos por los investigadores de manera que se le quite toda la jerga académica para que los lean los pares y los reconozcan y los citen y simplemente para comunicársela a quienes enseñan o enseñamos todos los días segundo era muy importante que sobre los grandes temas educativos tanto del ámbito de la financiación y de la estructura administrativa como propiamente de la pedagogía tuviera expresión tanto los funcionarios y los asesores del estado o del ministerio de educación en este caso del ICFES como los responsables de la federación de educadores y este fue el medio fundamental para que se sistematizaran por escrito las innovaciones pedagógicas de los maestros y maestras de aula y se pudieran dar a conocer esas eran las características que tenía en 1987 no en 1984 cuando comenzó se publicaban 10 mil ejemplares y se distribuían a lo largo y ancho del país a través de las sedes sindicales ya para el año 87 cuando se hizo el congreso pedagógico del que voy a hablar ahora a continuación ya eran 20 mil ejemplares y en el 88 después de hacer el congreso ya se logró llegar a 30 mil ejemplares muy pocas revistas culturales han logrado tener ese tiraje y una divulgación bastante amplia a eso agréguenle que se consiguieron recursos con la asociación de educadores de la república federal alemana para hacerlo llegar a 5 mil escuelas rurales a lo largo y ancho del país ahí además aprendimos las dificultades de manejar los sistemas de información porque algún día me informaron a mí que las 5 mil direcciones de las 5 mil escuelas se habían perdido en un computador yo todavía no logro entender muy bien cómo pasó pero hubo que conseguir un experto traerlo para que rescatara las 5 mil y siguiéramos haciéndolas llegar y dos eventos que fueron fundamentales en este desarrollo fueron primero el foro por la defensa de la educación pública y segundo el congreso pedagógico nacional voy a referirme rápidamente al primero y me voy a detener un poquito con más detalle en el segundo en 1984 se hizo el primer foro por la defensa de la educación pública o hicimos el primer foro y allí se debatieron los grandes problemas de la educación pública su financiación que siempre ha sido uno de los focos de tensión y de dificultad su estructura administrativa que también ha tenido muchas dificultades entre los territorios los departamentos los municipios y la nación los problemas de la universidad pública los problemas de la relación con la calidad de la educación es decir los grandes problemas ahí todavía no había nada estrictamente hablando de orden pedagógico y luego ya en el año 87 se promovió que cada una de las sedes sindicales que están en las capitales departamentales hicieran unas asambleas y en esas asambleas se presentaran ponencias y de esas ponencias se eligieran las mejores y llegaron aquí más o menos 300 ponencias asistieron mil educadores y para ese momento ya la federación tenía suficiente fuerza y convocatoria para lograr que ese congreso pedagógico en 1987 lo inaugurara en presencia se inaugurara en presencia del presidente de la república el presidente Virgilio Barco y de su ministro de educación ese tipo de reconocimiento hacía casi 100 años que no se hacía se había hecho un congreso en el año 1917 y creo que otro en el año 34 cuando comenzaba la república liberal también se discutieron los grandes temas pero hubo una cantidad de ponencias alrededor de las enseñanzas específicas un poco en la tónica que también lo mencionaba el profesor José Gorgio la enseñanza de la lengua materna de las ciencias y las matemáticas de las ciencias sociales de las artes etcétera etcétera ¿qué resulta de todo este proceso? ustedes recuerdan que en el año 88 es decir un año después comienzan a darse una serie de dinámicas que terminan en el movimiento estudiantil por la séptima papeleta que fue el que logró presionar para que se hiciera una nueva constitución se no habrá una nueva asamblea nacional constituyente y se hiciera una nueva constitución que es la que hoy en día está vigente eso permitió que dos expresidentes de FECODE fueran miembros de la asamblea nacional constituyente y llevaran la vocería por consiguiente de los problemas de la educación pública a ese debate durante el año 91 se redacta se aprueba y por consiguiente queda y eso da el marco para que se haga un proceso equivalente con un montón de dificultades que no es el caso ahorita mencionar para que comience a darse un debate entre las directivas nacionales de la federación y los asesores del ministerio y salga de allí el proyecto de ley general de educación que luego lo apoda el Congreso de la República en conclusión y para cerrar si hacemos un balance todo este proceso que había comenzado en el año 82 12 años después permite decir que esa gran movilización de los maestros y maestras de la educación pública del país permitieron dos grandes procesos uno incidir en la formulación de la agenda de la pública de la educación quedaron elementos claves como la autonomía intelectual de los maestros la autonomía de las instituciones educativas que es lo que explica que hoy en día cuando un desafortunado proyecto que se le ocurre a un desafortunado congresista de cuyo nombre no quiero acordarme de hacer un proyecto de ley para controlar lo que los maestros enseñaban les tocó echarlo para atrás porque evidentemente la dinámica la lógica cotidiana de las instituciones de educación básica no permiten ese tipo de controles y menos en el mundo actual los debates de calidad educativa etcétera y segundo se mostró que una movilización cultural de este orden logra generar capacidad para formular política pública porque esa ley general de educación es la que está regulando todavía toda la educación pública y privada de las ciudades y de las zonas rurales etcétera otra manifestación y ya con eso termino es que de esto después de que la federación volvió otra vez a su estilo más centrado en lo gremial y en la preocupación por el escalafón docente y por el servicio de salud y por todas las cosas que son absolutamente lógicas pero que se le olvidó el resto lo que es específico de la educación se le olvidó es que hay una cantidad todavía de expresiones de este movimiento pedagógico que existen voy a mencionar solo dos recientemente asistía en la universidad de los andes a una presentación de una investigación que encargó la secretaría de educación de bogotá en el que mencionaba que hay 900 proyectos de innovación educativa inscritos por educadores que están al servicio de bogotá y para que ustedes vean lo que significa 900 tenemos 400 instituciones educativas públicas es decir hay más de dos por institución se hace ese promedio eso es una muestra de que este esfuerzo de esta movilización funcionó y otro son las redes que hoy en día existen no creo que sea gratuito que el programa que nos planteó el profesor José Giro se llamara el programa red es decir formas de relación horizontales que no tienen jerarquías etcétera etcétera que tienen otras dinámicas una en particular que pude documentar que es la del lenguaje que ya tiene 20 nodos casi en todos los departamentos hay un nodo de esa red de lenguaje de maestros que enseñan la lengua española la lectura la escritura etcétera etcétera y a su vez forma parte de una red mucho más amplia en 15 países de América Latina que recientemente se reunieron en la ciudad de Córdoba al norte de la República Argentina todo esto es de alguna manera ese proceso y seguro que si se escudrilla más se van a encontrar en matemáticas en ciencias en artes otros elementos deseos es decir puede hacerse de manera un poco soberbia que esas 12 años de movilización dejaron sembradas unas semillas y yo puedo darme tengo la satisfacción de haber participado como profesional de la psicología en ese proceso gracias bien muchas gracias profesor Felipe también unas ideas bastante sugerentes muy interesantes y un balance del movimiento pedagógico desde su interior mientras se preparan un par de preguntas quería subrayar cuatro ideas una más compleja que la siguiente de lo que hemos escuchado no sin antes pues decir que lo anecdótico de este panel que se llamaba psicología y educación y si ustedes lo notaron no se habló tanto de psicología sino más de educación lo cual creo que muestra el espíritu que cuando tratábamos de organizar este evento queríamos y era mostrarle a los educadores que contrario a lo que la mayoría piensa la psicología educativa ha avanzado para problematizarse a sí misma en virtud de los elementos históricos y culturales donde tienen lugar procesos psicológicos clásicos que son la enseñanza y el aprendizaje es decir que lo que los psicólogos fuimos aprendiendo cuando empezamos a pensar el mundo de la educación es una cosa supremamente sencilla pero que a los psicólogos al principio nos costó mucho trabajo entender y es que la enseñanza y el aprendizaje están sumergidos en un universo cultural y simbólico mucho más denso que la misma psicología lo ha problematizado entonces cuatro ideas para dar paso a algunas preguntas del público la primera que me parece que es la relevancia de nuevamente volver la mirada a la vida cotidiana en la escuela aquí en el país hubo algunos años donde la etnografía escolar tuvo mucha fuerza por algunas razones históricas uno podría decir incluso recursos económicos para hacer investigaciones la dejamos un poco de lado pero nosotros por lo menos aquí en el departamento de psicopedagogía creemos que es importante volver a retomar o hacer una mirada de la vida cotidiana en la escuela no solamente en términos de qué hacen los maestros sino también qué hacen los niños y eventualmente qué hacen los padres de familia segundo también derivado a lo anterior creo que es importante continuar con la producción de saber sobre la escuela colombiana en virtud de lo que yo llamaría un contexto general de las ciencias sociales y es que los conceptos que las ciencias sociales usaron para autoconstruirse ya no tienen la misma capacidad ontológica y explicativa de antaño si lo miramos con detenimiento cada vez necesitamos más adjetivos para connotar conceptos tradicionales piensen por ejemplo en el concepto de aprendizaje y cada vez tenemos entre comillas más subtipos aprendizaje cooperativo aprendizaje por problemas aprendizaje por descubrimiento etcétera lo cual puede observarse como una especie de agotamiento del mismo concepto y creo que es importante que por lo menos los que hemos nacido en este país nos dediquemos a producir conocimiento en relación a la escuela de nuestro propio país es evidente que conceptos como el bullying que es más del contexto norteamericano no explica y no aprende los problemas de la cotidianidad y de la convivencia en nuestras escuelas a lo largo y ancho del país tercero aquí tenemos ideas muy interesantes para otorgarle más densidad a la formación de maestros seguramente ustedes con lo que han escuchado ya lo han visto en otros espacios académicos aquí en la universidad pero es indispensable que usted que se está formando como maestro como maestra conozca por lo menos todo el trasegar histórico que en el país ha tenido este ámbito los que ahora nos dedicamos a la formación de maestros pues tenemos la obligación también de estudiar muy bien ese trasegar histórico para darle más densidad a lo que les decimos y también a lo que proponemos para el futuro cercano y cuarto creo que en el país habría que trabajar un poco más lo que uno podría denominar una historia social de la educación creo que ese podría ser un macro proyecto de investigación estamos hablando de 5 o 10 años de trabajo y sería interesante no solamente profe Nicolás trabajar con universidades públicas sino también quisiéramos trabajar con universidades privadas para ver otras perspectivas de cómo es que la educación se concatenó con momentos históricos específicos del país y con diferentes grupos sociales cierro diciendo para darles la palabra que las últimas investigaciones que hemos hecho aquí en la universidad nos han mostrado un panorama más complejo del que creíamos porque en las entrevistas o visitas que hemos hecho a los colegios cada vez encontramos más heterogeneidad y el análisis de esa información es supremamente complicado lo cual puede mostrar varias cosas uno pues evidentemente el sistema educativo está fragmentado dos es la influencia de corrientes individualistas tres las escuelas traducen a su propio lenguaje las demandas sociales generales pero esto aquí lo que tenemos es un reto intelectual supremamente grande y esperamos estar a la altura de esa situación así que esas cuatro ideas digamos las dejamos puestas sobre la mesa y lo que quisiéramos ahora es que recibir algunas preguntas de ustedes para los profesores José Gregorio y el profesor Felipe alguna idea que quisieran que se explicara un poco más o algún comentario general más particular entonces si alguien tiene alguna pregunta podría pasar un momentico aquí al frente y hacerla o algún comentario alguna acotación bueno primero agradecerle a los profesores celebrar que esté de este espacio como está que bien que nos convoquen estos temas tan importantes invitados tan reconocidos para pensar la educación la escuela me gustaría preguntarle a los profesores como como aprecian desde sus experiencias lo que pasó en Colombia a partir digamos como de esa concentración de la producción en términos de la pedagogía en unos grupos con unas perspectivas tan específicas hablaba el profesor del grupo Federici del grupo historia de la práctica pedagógica y por qué lo pregunto porque creo que ahí hay unas claves muy importantes para empatar con lo que señalaba Oscar a propósito de la necesidad que tenemos hoy de hacer una historia de la educación que nos permita hacer un panorama mucho más amplio de lo que pasó en el país y un panorama que quizás nos permitiría entender el estado en el que estamos hoy en términos de las relaciones entre la perspectiva que sitúa la pedagogía como disciplina y las perspectivas desde las que se reconocen las ciencias de la educación por un lado sería eso lo otro que me gustaría saber es si hay en la universidad nacional digamos que algún reconocimiento del aporte que generó por ejemplo la herencia de la escuela normal superior como en el despliegue de diferentes saberes y la constitución de algunas comunidades muy importantes en la nacional por ejemplo sociología de la educación y antropología sabemos que cuando la escuela normal superior se desarticula entran algunos intelectuales muy importantes a ser parte de esa comunidad de la nacional no sé si ese rastreo se esté haciendo porque creo que ahí habría también una línea muy interesante de trabajo creo que rastrear lo que pasó con personas como Virginia Gutiérrez de Pineda en la universidad nacional sería muy clave para leer hoy el campo de la educación en otra lógica y bueno agradecerles por el aporte porque creo que es muy importante ver un poco esa mirada que se hace desde una trayectoria desde fuera de la escuela y aquí desde la trayectoria que se intentó generar o bueno no que se intentó que se generó desde una pregunta por la escuela desde dentro desde FECODE muchas gracias intento responder desde una perspectiva particular de el contacto que yo tuve con los dos grupos con el que coloquialmente llamamos el grupo Federici y con uno de los miembros del grupo de historia de la práctica pedagógica con el profesor Alberto Martínez que es profesor de aquí de la universidad pedagógica me di cuenta que son dos perspectivas significativamente diferentes porque una parte de una lógica donde se hace un rastreo muy detallado muy preciso de cómo han ido emergiendo y gestándose las prácticas pedagógicas en el país por ejemplo el profesor Martínez incluso con sus co-equiperos entre los cuales se encuentra el profesor Noguera que entiendo ahora es profesor aquí en la en la ¿cómo le llaman? el pregrado en el pregrado porque no es licenciatura en el pregrado de pedagogía ¿cómo aparece la escuela de primeras letras? ¿cómo son los primeros maestros de primeras letras? ¿cómo aparecen los primeros planes de estudio para ese proceso? en la coyuntura que para mí además era bien significativa de la primera expulsión de la compañía de Jesús con la que yo trabajaba en el otro medio tiempo en el que estaba con la federación yo veía claramente que hay ahí todo un bagaje pero no entiendo muy bien que historia a su vez ha tenido ese bagaje en la formación de los educadores todo ese trabajo que se hizo sobre la pedagogía de los jesuitas la creación de las escuelas de primeras letras los primeros maestros todo lo que ocurrió con los gobiernos republicanos desde el gobierno de Santander hasta la reforma liberal de medio de siglo el decreto orgánico de instrucción pública etcétera etcétera que mencionaba el profesor José Dorio todo eso que efecto tiene y ya cuando llegamos en el siglo XX la escuela activa por el otro lado en el contacto primero con Antanas Mocos luego con Carlos Augusto Hernández luego con el profesor José Granés del grupo llamado Federici uno de los tantos grupos que hizo el profesor Federici también un elemento que ellos planteaban que era fundamental era que tomaban distancia con respecto a la formación que ofrecía las universidades como la pedagógica o los otros centros de formación que tenían facultades de educación y tomaban como modelo la forma en que nosotros aprendemos a hablar nadie tiene que enseñarnos a hablar nosotros aprendemos en un entorno donde se habla donde hay hablantes de esa lengua o de otras que uno puede desde pequeño poder llegar a hablar varios idiomas del tiempo entonces ellos planteaban que muchas veces la pedagogía en ese sentido se asemejaba al ámbito de la lingüística que estudia un proceso que nadie enseña pero que se manifiesta en la relación con las personas y decían si las prácticas pedagógicas por ejemplo las de las universidades en las universidades llegamos un montón de personas que nadie nos preparó para enseñar unos lo hacemos mejor otros lo podemos hacer peor pero en la práctica misma de la comunicación eso va generando una capacidad o va desarrollando una capacidad que posiblemente ya se tiene ¿qué trascendencia tiene esas primeras investigaciones que ellos hicieron cómo eso se proyectó? no tengo ni idea y en el camino nos encontramos algo que para nosotros fue muy llamativo y que hace relación tanto con algunas de las consideraciones que hizo el profesor José Gregorio como las que acaba de hacer ahora el profesor Oscar y es la vida cotidiana el aporte de la antropología y la etnografía y la comprensión y en eso recuerdo muy bien que hay un elemento que a mí me parece clave y es el grupo que dirige la profesora Elsie Rockwell en el Instituto Pedagógico Nacional de la Ciudad de México o que dirigió establecía en sus observaciones sistemáticas tanto de escuelas urbanas como rurales una diferencia entre el conocimiento pedagógico que dan las universidades que aprenden los que se forman como educadores en el mundo universitario y lo que ellos llaman el saber docente el aprender a enseñar que habitualmente es muy diferente a lo que se ha aprendido no solamente en el mundo de la formación de las aulas universitarias sino incluso en las prácticas docentes y mencionaba elementos tan claros como este y es las articulaciones que hay y ahí vuelvo a referirme a lo que nos narraba al final de su presentación al profesor José Gregorio entre los niños y su entorno barrial veredal local porque es ahí en esa relación que ellos tienen con su entorno con los adultos de su entorno no solo con los padres y madres sino con todos los adultos de su entorno que a su vez es el marco de referencia para la relación que los maestros establecen con esos niños el niño no llega en cero ya tiene una forma de relación con el adulto entonces el maestro de alguna manera manejar un grupo ¿quién enseña a manejar grupos? eso no se puede enseñar eso hay que aprenderlo eso sería parte también de ese saber docente obviamente la relación con el ámbito específico del conocimiento quien está enseñando a leer y a escribir y ahí se daba ella lo mencionaba México que lleva mucho más tiempo que nosotros haciendo grandes procesos de escolarización con muchos más recursos y mucha más fuerza que el Estado colombiano encontraban todavía reconocimiento en maestras que no tenían formación en licenciaturas en pedagogía pero que eran reconocidas por las comunidades por los padres y madres de los chicos como las que lograban que aprendieran a leer y a escribir bien mientras que muchos de los que llegaban con las licenciaturas y con los títulos no lograban hacerlo entonces ahí aparece un elemento que yo no lo encuentro ni específicamente en uno de los grupos de historia de la práctica pedagógica ni tampoco en el llamado grupo Federici que es esa noción de saber pedagógico perdón de saber docente de saber docente que menciona el Cirogo y sus colegas creo que hay un elemento que puede y que seguro han estado trabajando durante mucho más tiempo y podía ser una opción de trabajo sobre el particular retomando lo que dice el profesor Felipe en la nacional si hemos trabajado mucho más esa herencia del grupo Federici creo que tomamos unas distancias en torno a otras concepciones de la educación y de la pedagogía de hecho no somos los que tenemos los discursos más elaborados sobre pedagogía porque eso se supone que están acá o en las facultades de educación pero sí digamos en el libro de las fronteras de la escuela que es el libro estrella del grupo Federici se plantea una idea muy interesante sobre la pedagogía el saber cómo y el saber qué eso que acaba de decir Felipe del saber cómo es aquel saber implícito no innato pero sí implícito de cómo se hacen las cosas cómo actúo frente a un grupo de niños X o un grupo de niños Y o cómo aprender a evaluar pues me pueden dar todas las técnicas para hacer exámenes personas de evaluar ¿no? es posible que aprendamos a reconocer en los chicos una serie de riquezas y de posibilidades y por ejemplo la evaluación es de principio un elemento terrible porque es el elemento que se construye sobre la desconfianza frente al otro ¿no? entonces yo usted no sabe yo voy a ver si usted sabe porque además la pregunta del examen es la pregunta más tramposa cuando a mí me pregunta alguien señor ¿cómo voy a esta dirección? es porque no sabe y se espera que yo le diga que sepa cuando usted le pregunta al estudiante usted no le pregunta lo que usted no sabe sino usted quiere saber si él sabe lo que usted cree que debe saber es una vaina de una truculencia absolutamente espantosa ¿no? el examen por eso Foucault lo da hermosamente nos dice pero bueno frente a eso la idea es que esos asuntos se van desarrollando con la práctica pero si hay otras cosas y es lo que segundo el segundo elemento que nos dan ellos y es la pedagogía como el saber qué el saber qué y ellos dicen la pedagogía es una disciplina reconstructiva no una disciplina normativa ¿no es cierto? desde Hegel si hay ideográfica y no nomotética que se construye un saber a partir de la reflexión sobre el hacer en eso coincidimos creo con todo el grupo de la práctica pedagógica y una mirada que en la América Latina la compartimos mucho pero que no la encuentra usted en el discurso español por ejemplo que es el más cercano y en el discurso francés tampoco aquel empoderamiento del maestro o la maestra como un sujeto de saber y como un sujeto que puede decidir no solamente parte de sus vidas sino la de otros eso se despoja en la tecnología educativa que yo fui ahora copiando las palabras de Felipe yo ahora conozco sus entrañas porque me formaron en eso ¿no es cierto? fueron dos años de formación en la más dura tecnología venían de Tallahassee mis maestros que era la escuela de tecnología educativa más dura del mundo entonces cuando uno dice eso de hacer currículos a prueba de maestro y es el principio de fondo está en que creemos que lo que hay que hacer en educación es darle forma a los otros para que sean lo que nosotros queremos que sean ayer plantea en la cátedra Patiño planteaba yo creo que la educación es el campo así lo pensaba Bourdieu creo es un campo de disputa ¿para qué? pues Bourdieu lo diría en términos sociológicos que es para formar las élites o para formar el capital humano básico que necesita la sociedad desde la perspectiva económica yo lo planteo desde esa perspectiva totalmente estratégica es un campo de disputa para reclutar a los que van a ser nuestros y entonces nunca habrá un solo fin ¿qué es lo que quieren los empresarios o los gobernantes en estos países por ejemplo? el campo la educación es un campo en el cual se preparan todos los que tenemos que reclutar para que sean capital humano o sea que produzcan y consuman ¿qué se necesita? por ejemplo que sean competitivos individualistas que manejen sistemas que sean muy ¿cómo se llama? asertivos en el trabajo de grupo ese tipo de cosas pero ¿para qué gane? o sea el ejemplo el asunto está en el eje de la ganancia ahí aparece una noción de educación muy compleja para otros la educación no sería eso sería la posibilidad yo planteo tres elementos fundantes sí es la posibilidad como lo diría Brunner de legar la cultura también lo dice Durkheim pero introducir a los otros en la cultura esa expresión de Brunner que ustedes han visto que es tan bella la educación puerta de la cultura nos abre las puertas ¿a qué? ¿qué es la cultura sino el entramado de imágenes digo yo Geerts diría de signos de significaciones que urdimos para hacer la vida porque parto porque parto de algo que me enseñó bueno lo enseñó desde picó de la mirándola pero en castoría ese es muy bello el humano la especie humana es la única que se ha dado una imagen a sí misma ya somos los únicos capaces de decir ¿quiénes somos? ¿qué queremos ser? ¿para dónde vamos? el día que el perro le pregunte a usted ¿quién eres tú? o que me pregunte guau 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 pues usted se muere de susto como le pasó al del caballo ¿no es cierto? que le pregunte al borracho ¿no es cierto? que para dónde va entonces exactamente el asunto está en que los únicos que podemos tener eso y Castoría ahí lo plantea bellísimo Prometeo nos dio el fuego venido de los dioses ¿y qué es el fuego? el fuego no es otra cosa que la conciencia del tiempo y que la conciencia del tiempo no es nada más que la conciencia de la muerte ¡puchas! somos los únicos que nos hemos dado una imagen que tenemos conciencia de que nos morimos es muy duro decirlo pero es ese fuego el que nos permite eso ¿y qué nos dio para tan mal? nos dio esperanzas ciegas y luego en Antígona nos dice el hombre es lo más terrible que ha existido la terribilidad del humano se fundamenta en que se dio se enseñó a sí mismo es decir se dio imagen a sí mismo y son esas imágenes las que nosotros como maestros inculcamos en los niños manecitas rosaditas muy despertas yo te haré para que hagas buena letra y no manches el papel me enseñaba mi mamá la imagen de ella era justamente que su niño quería el niño que ella quería era el que escribiera y que no manchara el papel entonces que fuera juicioso ordenado bueno de mil cosas pero esas imágenes que la madre nos trata de poner y luego los otros y los maestros y las maestras eso es lo que nos hace humanos esa es la primera finalidad introducirnos en aquello que un colectivo considera que es como ser en el mundo que es como ser humano la segunda es sí pero no todo te puedo dar forma tú no eres materia informe ni eres greda ni eres barro para darte forma no te di forma oh Adán te dejo para que tú te la des te la des con los otros que es la expresión de pico en la mirándola y que es darnos imagen que es darnos formas reconocer que tenemos la capacidad de soñar de imaginar tan bello que lo dice Humberto Eco en el nombre de la rosa que no se resuelve un misterio de tal manera sino imagine tantas hipótesis que muchas me daría vergüenza decírtelas porque son tan absurdas imaginar crear soñar y por lo tanto es crear horizontes es lo que nos dice Giro con todo el lenguaje de la posibilidad ¿cierto? la idea del maestro y la maestra es enseñarte que puedes tener ideas propias luego no se puede enseñar ser libre pensador no se puede enseñar ser maestro acaba de decir Felipe no se puede enseñar a ser maestro de alguna manera es algo que se gesta se fecunda se gesta se pare parirlo se da a luz Sócrates no vamos más allá por favor entonces cuando nosotros nos quedamos en eso decimos entonces la segunda gran finalidad de la educación es que reconozcas que tienes alas y puedes volar la entrevista que le hicieron en el 84 si no estoy mal a Foucault termina diciendo no, comienza diciendo mi pretensión como intelectual es hacer que los humanos sepan que son más libres de lo que realmente piensan que son y ahí es donde está el gran eje entonces aparece la emancipación aparece Freire entonces otra noción de formar capital humano completamente opuesta por eso y la tercera es introducirte en ese mundo complejo para que aprendas a hacer el mundo con los otros es decir hacer la historia que aparece la noción de la vida cotidiana hacer la vida cotidiana hacer la historia a las seis de la mañana cuando te despiertas y dices no quiero ir a la escuela aquella tragedia de que no los niños no quieren ir a la escuela pero que la mamá le pregunta y por qué no quiero ir a la escuela porque tengo pereza porque no quiero porque soy enfermo le dice la mamá pero recuerdes que tú eres el director de la escuela ¿no es cierto? entonces hombre si el director de la escuela pero cuántos maestros y maestras y directores no quieren ir a la escuela no quieren estar ahí hombre mi consigna es llegas a un salón de clase a dar lo mejor de ti y eso viene de un autor que ya creo que se lo pasé a Oscar Esteban es un psicólogo que ha trabajado todo lo posbigosquiano y que fundamenta dónde está específicamente lo humano en la inteligencia diría Piaget ¿cierto? y empieza a analizar no los simios pueden ser más inteligentes para resolver una serie de problemas y lo de hecho es que las otras especies posiblemente han sido más inteligentes para conservarse el humano es el único que ha sido suficientemente inteligente para destruirse entonces dice ¿y entonces en qué está? Vygotsky nos dice está en poder sentir que somos con otros y Vygotsky pone un granito de sal que es la capacidad semiótica que es la capacidad de tener ¿cómo se llama? intencionalidades compartidas esto que está pasando en este instante no puede ser entendido si ustedes no están en mi onda no están en la sintonía no ponen el radio en la misma frecuencia que estoy hablando yo ¿no? eso es algo que no se encuentra en las otras especies la la intencionalidad compartida es lo que nos permite el debate la charla la conversación de basura lo que sea hablemos ¿de qué? no hablemos cualquier vaina ¿cierto? entonces cuando dice eso aparece ah bueno ¿podemos hablar una hora carreta? sí y sostenemos ese encuentro y por eso vamos a ese elemento fundante pero lo que dice no la capacidad humana sí está allí pero no solamente ahí la capacidad lo humano específicamente humano está en aquella conciencia que tenemos de cómo darle lo mejor a nuestros cachorros ninguna madre le da lo peor de ella a su bebé esperaría que ninguna maestra ningún maestro llegue al salón de clase a dar lo peor de sí ese día llegamos a dar lo mejor de sí esa es la vocación de ser maestro y eso es lo que nos hace específicamente humano dicho por Brunner los humanos son los únicos que enseñan sistemáticamente algunas cosas y ahí aparece la diferencia de la escuela todo lo aprendemos en la casa o en la calle o por internet claro pero la escuela y la universidad lo hacen de manera sistemática y por eso aparece la organización del conocimiento el currículo y luego aparece y selecciona aquellos ungidos aquellos que se gradúan de licenciados sí o no porque pedimos que seamos los que nos graduamos de licenciados o aquellos que tienen alguna dignidad que no es que ese es un borracho ese es un degenerado pues ese no quisiéramos que fuera el maestro de nuestros niños entonces ¿quiénes son? hay unas imágenes allí quiero que tenga un hogar formado padre, madre, hijos los que no sean así no son buenos para ser maestros de mis niños no, a mí no me importa puede ser un unión libre lo que quiera si es capaz de amar a los niños o si es capaz de darles un buen conocimiento y aparece esa noción de la escuela y finalmente aparece esa noción de la pedagogía y de la evaluación aquellos que sean capaces de promover a los que saben bueno sí y las pruebas ya lo dicen pero de todas maneras todos los que son buenos a lo mejor son corruptos destruyen matan y entonces aparecen otras finalidades de la educación creo que por ahí va ahora la pregunta específica ¿han hecho historia de lo que se ha construido? sí y no algunas cosas sí por ejemplo desde Antropología Virginia y todos ellos sí pero que tengamos una historia de la educación en la Universidad Nacional no nosotros somos el grupo que más hemos trabajado el asunto y no tenemos una recuperación histórica de esas memorias ¿no es cierto? pero entonces ahí aparece para qué la psicología y si la psicología tiene algo que hacer pues sí yo no soy psicólogo los invito a ellos y digo usted puede venir a trabajar en muchas cosas a ver el problema del conocimiento el problema de los sujetos ¿no es cierto? el problema de la institucionalidad ¿la institución es lo mismo que la empresa? no ¿la organización? no el problema de la política pública el problema de las prácticas todos esos son preguntas que podemos hacer desde la psicología obvio las contestará distinto un conductista que un bigosquiano que un construccionista o que un psicoanalítico con el perdón de los psicoanálisis creen que eso no es psicología pero bueno nos tomamos el licencio y yo ahora usted también puede preguntar por la educación o sea son muchas aristas y muchos asuntos los que podemos trabajar bien muchas gracias y para terminar pues que se nos está agotando el tiempo pues teníamos una sorpresa para los profes Felipe y el profe José Gregorio ellos han argumentado que no se puede enseñar a enseñar y ahora que yo soy maestro creo que eso tiene sentido pero pero eso no significa que no hayamos tenido grandes maestros y que me parece que es casi que una obligación intelectual más que afectiva en cierto sentido homenajear y reconocer esa trayectoria hoy aquí profe Felipe y profe José Gregorio hay varios o estamos varios de sus estudiantes y lo que vamos a hacer es a entregar un pequeño pero muy sentido reconocimiento a ustedes y que mejor que pues en la educadora de educadores que es la universidad que forma maestros así que le voy a pedir por favor al profe William perdón Wilson y al profe Nicolás que se acerquen y entreguen o lean los documentos que escribieron para los profesores eso se llama traernos engañados porque ninguno venía de eso ¿no es cierto Felipe? bueno voy a leer una muy muy breves palabras ya sé que estamos finalizando para el profesor Felipe y es posible que lo que yo presente acá pues sea la voz de muchos que hemos tenido la oportunidad de formarnos al lado suyo Felipe hay cosas que particularmente nunca olvidaremos creo que has marcado en el caso nuestro toda una generación de psicólogos y educadores el tiempo como digo es corto pero no por ello impedimento para recordar lo que es de mi experiencia ha sido aprender al lado suyo durante varios años como dice Oscar pues evidentemente uno no 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 aprende a ser maestro en la práctica pero los maestros también nos han orientado en este ejercicio quiero inicialmente Felipe hacer honor a tu increíble gentileza de compartirnos siempre el mejor libro el necesario el pertinente el que no hayamos visto el que necesitábamos para el fin tener pistas una infinita generosidad con el conocimiento alimentada por el placer de visitar a diario las librerías y escarbar aquí y allá lo que al fin de cuentas resultaba en beneficio para todos nunca olvido tu preocupación constante por cómo enseñar mejor creo que lo hemos visto hoy acá la pregunta por quiénes son nuestros estudiantes qué necesitan una constante atención a lo pedagógico que impactó inevitablemente y sigue impactando en los escenarios educativos por los que has transitado Felipe y su enorme biblioteca nos mostró y nos sigue mostrando lo difícil y exigente del mundo académico es un lector incansable capaz de acercarse y comprender los problemas desde las distintas disciplinas integrando con profundidad y rigurosidad los saberes de la economía la sociología la antropología la psicología la historia la educación las artes entre otras muchas fuentes que alimentaban su capacidad de aleitarnos con sus posturas y análisis sus abordajes multidisciplinares son una constante invitación para ser prudentes cautos con las modas incluso las académicas de ser precavidos a la hora de entender y explicar los problemas sociales recuerdo tus comentarios oportunos en ocasiones sarcásticos mordaces pero a la vez necesarios y fecundos ahí más o menos dio pistas con lo de ellas ellos así era siempre la voz que permitía avanzar zanjar discusiones o quizás profundizarlas pero con el objetivo siempre presente de mostrar las otras alternativas un académico con la profunda sabiduría para reconocer que otras versiones del mundo de los otros no solo son posibles sino necesarias claro y esto es fundamental siempre y cuando los otros también tuviesen la capacidad de preguntarse a sí mismos de interrogar sus propios argumentos recuerdo mucho tu constante crítica a las posiciones inamovibles ideologizadas la del profesor Felipe siempre ha sido una voz informada su opinión un argumento profundo sistemático pero a la vez lo suficientemente claro para que tuviera eco resonar entre quienes lo escuchábamos su invitación ir siempre más allá de las evidencias autorreferenciadas tener la capacidad de encontrarnos con las posturas contrarias de trascender las pruebas que parten de los propios deseos eso es conversar contigo Felipe y lo recuerdo de los últimos años que estuviste en la universidad una gran oportunidad para encontrar otras razones otras causas creo que Oscar lo acaba de señalar cuando no habla con Felipe se dispara desde lo que para muchos podría ser lo políticamente incorrecto se jugaba por el contrario lo académicamente profundo la capacidad de decir no lo que se espera o se debe sino lo que resulta necesario preciso y contundente profesor Felipe los profesionales que hoy somos en gran parte te lo debemos muchas gracias Felipe a los maestros a los maestros nos encanta hablar mucho si no cuando ustedes empiezan a las 3 de la tarde en clase 1 a 3 profe por favor acá ya tengo que ir bueno vamos a ser breves profesor José Gregorio más que profesor maestro José Gregorio desde el 2005 que retomamos la práctica en el programa Red casi me cierro la oportunidad de entrar al programa Red una vez que casi no dejo pasar al profesor José Gregorio hablar con el director del departamento de psicología yo era administrativo yo y quien es el profesor José Gregorio yo soy el profesor José Gregorio y si hija profe tranquilo yo tenía que presentarme a la práctica el siguiente semestre con él pues como no iba a ser amable desde ese primer contacto que recuerdo muy bien profe ya han sido más de casi 12 13 años que tenemos de relación desde que empecé a ser practicante en el programa Red en el año 2005 después llegó Oscar al siguiente semestre en el 2006 si no estoy mal y así sucesivamente hemos sido formados en ese programa varias generaciones de psicólogos que queríamos empezarnos a preguntar otras cosas alrededor de la educación no solamente la psicología porque podríamos encontrar otros escenarios para hacerlo pero como la psicología incide en la educación ya los dos maestros nos mostraron ampliamente cuál es esa influencia y ahora que Oscar varios de los que fuimos formados y de mi parte que somos formadores de nuevos psicólogos y maestros nos empezamos a preguntar cómo sigue la psicología influyendo en el campo de la educación José Gregorio sin ser psicólogo nos empezó a mostrar otras perspectivas pero nos dio un valor agregado y es traiga lo que usted sabe y póngalo en juego y creo que eso se lo vamos a agradecer eternamente profe porque es lo que nos ha permitido ser maestros no sé si buenos o malos al parecer seguimos con los contratos creo que somos buenos por lo menos pero sobre todo infundir esa capacidad en nuestros estudiantes de que aprendan a ser ellos mismos de que nunca pierdan el respeto por el otro pero que si le pierdan el miedo al que se cree superior o al que tiene algún otro estudio superior es decir atrévase a preguntar atrévase a decir pero hágalo con toda la capacidad que usted ya tiene incorporada de toda su experiencia como persona como estudiante como hijo como todos esos escenarios de la vida cotidiana maestro José Gregorio solamente queríamos traer una pequeña frase de Paulo Freire de cartas para quien pretende enseñar creo que ya no sería para quien pretende sino para quien continúa enseñando pero creo que hay parte de ese espíritu de la enseñanza nos lo mostraste por ese lado también la tarea del docente que también es aprendiz es placentera y a la vez exigente exige seriedad preparación científica preparación física emocional afectiva es una tarea que requiere de quien se compromete con ella un gusto especial por querer bien no solo a los otros sino al propio proceso que ello implica es imposible enseñar sin ese coraje de querer bien sin la valentía de los que insisten mil veces antes de existir Paulo Freire en agradecimiento al maestro José Gregorio Rodríguez por todo su esfuerzo pasión y dedicación para formar profesionales de sus estudiantes Bogotá mayo 24 de 2019 bueno pues no sé si los profes quieren comentar algo yo solo digo dos cosas la primera aprendí de Einstein que no hay mejor educación que la del ejemplo aunque sea el ejemplo de un monstruo hermosa porque yo creo que soy un poco monstruo ¿no? pero la segunda esa que acaba de decir Wilson que tratan de hacer con ustedes creo que mi única tarea es ayudarte a ser fiel a ti mismo sé fiel a ti mismo aplausos bueno muchas gracias a todos por venir no tenemos más sorpresas así que cerramos profesor Felipe profesor José Gregorio muchas gracias por venir a la universidad pedagógica y a ustedes por la atención que nos prestaron hasta una próxima oportunidad gracias